Si tiene planes para el fin de semana, el clima le favorecería según el Instituto Meteorológico Nacional. Las lluvias tendrían una disminución considerable con respecto a toda esta semana. El rumbo y la lejanía de los sistemas de baja presión ayudarán a esta mejora. En la zona para el Pacífico Sur de Costa Rica estamos perdiendo una mejoría en las condiciones del tiempo en comparación, eso sí, con lo que han venido percibiendo durante esta semana. Los sistemas de baja presión ya para este sábado y domingo que estuvieron afectando el país se ubicarán al norte de Centroamérica, con lo cual liberarán a Costa Rica de la influencia que mantenían o que mantienen al menos todavía en esta madrugada de viernes. Sin embargo, eso no quiere decir que no van a seguirse presentando algunas lluvias ya, pero de forma más localizada. Aunque el mes de octubre está terminando, la época lluviosa todavía acompañará a los vecinos de la zona sur por lo menos por un mes más. El periodo de transición comenzaría a mediados del siguiente mes, según el pronóstico de los expertos, y tomando en cuenta el comportamiento normal de la región. Bueno, la época de transición normalmente ocurre entre la segunda y la tercera semana de noviembre. Sin embargo, la zona sur de Costa Rica siempre es la última en percibirlo. Y normalmente esto se da a inicios de diciembre. Inclusive hay meses o hay años en donde las lluvias se extienden todavía hasta 20, 25 de diciembre, como parte de la época lluviosa. Lo que piden los expertos del Instituto Meteorológico Nacional es continuar vigilantes a las zonas más propensas a emergencias. Sí, y particularmente después de un evento tan extremo como fue Nate a inicios de meses donde varios lugares fueron, hubo muchos incidentes. Que no hayan ocurrido incidentes en este temporal en algunos puntos, no quiere decir que las zonas no se encuentren, que hay algunos lugares donde sean vulnerables. Así que nada más es estar un poquito más atentos. Tampoco quiere decir que hay que estar en un estado de alerta total ante las lluvias, pero sí estar precavidos de andar escuchando las noticias que puedan surgir desde el Instituto Meteorológico Nacional. Y es que por la saturación de los suelos, una cantidad de lluvia considerable en un corto periodo puede ocasionar algún daño. De la posibilidad de lluvias fuertes que ahora sí, debido al inestable que se encuentra el suelo, tal vez una tarde de lluvias perfectamente puede ocasionar algunos nuevos incidentes, ocasionado o teniendo en cuenta, como repito, el evento extremo que fue Nate a inicios de... Lo que está claro es que aún tiene que portar la sombrilla y el paraguas.